Dos y los tres embajadores de China llegaron a Estados Unidos. Los osos panda Bao Ling y Qing Bao arribaron el martes al Aeropuerto Internacional de Washington y se quedarán a vivir en el Zoológico Nacional del Smithsonian. Procedentes de la provincia de Sichuan, estos animales de tres años de edad son parte de un acuerdo para la reproducción e investigación que se extenderá por diez años. China ha implementado la llamada diplomacia panda desde 1972, cuando envió a los primeros especímenes como un presente a la capital estadounidense, tras la visita histórica del presidente Richard Nixon al país comunista de Mao Zedong. Un puñado de pandas permanecen en Estados Unidos después de que gran parte de ellos regresaran a China en los últimos años bajo convenios que vencieron, incluyendo los tres que estaban en el Smithsonian hasta noviembre de 2023. La tardanza en la sustitución de los pandas se interpretó como una señal del aumento de tensiones entre Washington y Pekín. El público estadounidense podrá descubrir a los dos embajadores panda dentro de unas semanas, una vez transcurrido un periodo de cuarentena y aclimatación.